Es el alcalde de Centro, y esta mañana platico con él. Telerreportaje presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista Evaristo, me... ...esta videollamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Evaristo? ¿Qué pasó, Abraham? Buen día. ¿Cómo estás, Evaristo? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Estamos ya al aire en esta videollamada. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, Emanuel. Yo espero que ustedes también se encuentren muy bien. Gracias, Evaristo. Oye, pues, nos adelantaba el vocero del ayuntamiento que se valoraba la posibilidad de cerrar por los próximos tres fines de semana los comercios en la capital del Estado, en el municipio de Centro. Y también nos decía que hoy, en sesión de Cabildo, a eso de la una de la tarde, se tomaría la decisión al respecto. ¿Nos puedes contar quién hace esta propuesta y cuáles son los argumentos? Sí, Emanuel, pues, nuevamente, buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas y a quienes nos ven a través de esta herramienta tan indispensable prácticamente hoy en el mundo entero. Y muchísimas gracias a todos por permitirnos entrar a sus hogares. Y sí, Emanuel, el día de hoy, una de la tarde, va a ser la sesión de Cabildo, donde vamos a hacerle la propuesta al Cabildo para que los tres fines de semana que vienen, viernes 29, viernes 5 de junio, viernes 12 de junio, cerrar el viernes, abrir el lunes, podamos que el Cabildo nos apruebe, nos faculte para que prácticamente cerremos todo el comercio en el municipio del centro. Tú sabes, Emanuel, y todos sabemos que el centro es el más afectado con la situación que vivimos actualmente con el COVID, donde llegamos ya a 1.811 casos positivos y, bueno, pues, queremos nosotros, de alguna manera, con esta decisión, tratar de bajarle al número que traemos y que, bueno, cooperar con quienes están trabajando al frente de esto en la Secretaría de Salud, que han estado trabajando muy intensamente y que mucho le agradecemos todo el apoyo que han dado doctores, enfermeras y mucha gente más que está al frente de batalla para que salgamos de esta pandemia. Propuesta tuya, del alcalde, es la que se está poniendo sobre la mesa en esta sesión de Cabildo. Sí, recordarás también, Emanuel, que los dos, tres fines de semana anteriores en algunos municipios se han cerrado, incluso este fin de semana que acaba de concluir, los 16 municipios restantes cerraron. Nosotros no quisimos cerrar de buenas a primeras porque aquí en el centro, Emanuel, está realmente lo fuerte del comercio. Aquí, nada más un dato así en general que tenemos, la cadena de vienda comercial Chedraui, Amaceles Chedraui, Super Che, Tengaviotas, tiene nueve sucursales, dos mil seiscientos cincuenta personas trabajan ahí. La cadena comercial Huerba tiene diecisiete sucursales, dos mil setecientos ochenta y un personas que trabajan. La cadena comercial Soriana tiene nueve sucursales, dos mil setecientos exigentes. Y OXCO, Grupo OXCO, Extra, Barotera Monterrey, Barotera Sánchez, Central de Abasto, bueno, todas tienen un número importantísimo de gente que trabaja con ellos, son tres mil doscientas veintitrés personas. Y algo que tenemos que cuidar mucho, Emanuel, es la fuente de empleo. Cuando termine esta situación, que esperamos en Dios que sea muy pronto, bueno, el problema va a ser el empleo. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, acaba de declarar de que se va a perder un millón de empleos. Y bueno, nosotros los empleos que tengamos tenemos que cuidarlos bastante para que no se afecte más la situación económica de Tabasco y del municipio del centro. Por eso hemos ido un poco contientos, hemos venido platicando con las empresas y bueno, pues tomamos la decisión de presentarle al cabildo esta propuesta para que cerremos los tres fines de semana que viene. Has cabildeado ya con los regidores esta propuesta, Baristo. ¿Podríamos ya decir que es un hecho que se va a aprobar y que se va a determinar el cierre de comercios durante los próximos tres fines de semana? Claro que sí, Emanuel. De manera conjunta decidimos todos si se aprueba o no se aprueba, pero previamente hemos... Había alguno de ellos que presentaba la propuesta que cerráramos diez días, doce días consecutivos, pero la verdad que sería pues terminar de acabar con la economía del municipio, del estado y no hicimos correr ese riesgo y preferimos que sean tres fines de semana. Creo que cada día nosotros los tabasqueños hemos ido entendiendo la situación que vivimos y a pesar de que ayer no se cerró el comercio, ayer, el sábado, aquí en el municipio del centro, no se vio tanta gente circulando por las calles y desde luego estuvimos midiendo el súper y todo y no fue tanto como se creía que nosotros analizamos que podría venir la gente de los demás municipios a comprar aquí al centro y la verdad que estuvo además la seguridad pública que le agradecemos mucho el apoyo ahí, estuvieron en cada una de las entradas y salidas de la ciudad trabajando también muy fuertemente y intensamente para que no entrara y saliera todo el mundo. Y la verdad que no se aglomeró tanto la gente en el municipio del centro ahora. Entonces es, digamos, que la formalidad para que fuera legal lo que va a ocurrir hoy. Los regidores están en el ánimo de apoyar esta propuesta que haces de cerrar estos comercios, los comercios en el municipio del centro, en la capital del estado durante los próximos tres fines de semana. Claro que sí, Manuel. Todos queremos cooperar, todos queremos contribuir porque a todos nos afecta. Todos queremos que termine esta situación tan delicada que tenemos cuanto antes. Ya nos ha tocado bastante, decía yo hace rato que tenemos en el centro mil ochocientos casos positivos y trescientas noventa y cinco defunciones que son muchísimas las pérdidas y bueno, no queremos que siga avanzando esto. Esta decisión fue consultada, cabildeada también con el gobierno del estado. ¿Están de acuerdo a que se cierre? Sí, Emanuel, aquí en el centro todas las decisiones que tomamos, sobre todo de esta estatura, la consultamos con el señor gobernador del estado. El sábado todavía estoy platicando con él últimamente porque bueno, a él le estamos pidiendo que nos ayude con la Comisión Nacional Bancaria para que también puedan cerrar ellos fines de semana. Debes recordar que Electricóctel tiene en sus tiendas, tiene en banco y queremos bueno que también los bancos estén cerrados. la gente se sale a los bancos y queremos también que ahí se pueda detener. Le hemos pedido al gobernador y en el documento lo tenemos plasmado donde le pedimos al gobernador que nos ayude con la Comisión Nacional Bancaria y también con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, con Mayra Elena Jacobo. Hemos estado platicando desde la semana anterior también porque bueno, asesorándonos con ella de las tiendas y pidiéndole también que nos ayude con algunas tiendas para que nos entiendan, nos comprendan. Estamos sumamente agradecidos con todas las tiendas que están aquí que vienen a crear fuentes de empleo. Queremos que sigan creando fuentes de empleo pero que nos comprendan que esta medida la hacemos para que pronto o más pronto de lo que imaginemos salgamos del problema que tenemos porque eso no solo nos ayuda a nosotros sino también nos ayuda a ellos. Entre más se prolongue la situación peor va a ser para ellos también. Evaristo, importante saber ¿va a cerrar todo excepto farmacias, gasolineras? ¿Qué otros giros van a seguir funcionando y si se podrá el servicio a domicilio de no sé restaurante, supermercado o sea como ocurrió en el cierre anterior? Claro que sí lleva el mismo sentido Manuel. Este que se cierre todo tipo de establecimiento incluyendo los esenciales dice y desde luego dejando las farmacias que es sumamente esencial y las gasolineras ¿no? Porque tenemos que estarnos moviendo los enfermos y más tienen que movilizarse y necesitamos que las gasolineras también estén abiertas. ¿Alguna otra restricción que vaya a establecer el ayuntamiento de centro derivado de las medidas que se están tomando para combatir el COVID-19? ¿Algún otro asunto que se vaya a abordar en esta sesión de Cabildo de hoy a la una de la tarde? No, prácticamente ese es el más importante desde luego y la exhortación para que para que todo el mundo coopere todo el mundo participe que la gente decida quedando en casa y también tenemos contemplado Emanuel darle el apoyo al gobernador del estado debes recordar creo que fue en la última entrevista que tuvo contigo ahí entre el reportaje de que proponía el hoy no circula que podría él dijo tomarse la decisión del hoy no circula no sabemos si se va a llevar a cabo o no pero por lo pronto nosotros queremos el Cabildo también vamos a proponerlo al rato para que le demos todo el apoyo al gobernador del estado si toma la decisión de que haya aquí en Tabasco el hoy no circula Decías tú que van a ser tres fines de semana a partir de esta semana los que cerrarían lo damos por hecho como tú nos adelantas los regidores están en el ánimo de apoyar esto que tú vas a poner en la mesa en la sesión de hoy sin embargo el 21 de junio será el día del padre esto es dentro de cuatro fines de semana no se teme que para este día pueda generarse algún tipo de aglomeración se tiene previsto algo especial para el día del padre o en lugar de que sean tres fines de semana que sean cuatro fines de semana nosotros esperamos en Dios Emanuel que para esas fechas ya haya cedido esta pandemia en el municipio del centro en Tabasco y este platicaba te decía yo con el gobernador el sábado y el gobernador dice que tiene datos de acuerdo a lo que le da la Secretaría de Salud que en junio va a empezar a bajar toda esta situación y bueno por eso no quisimos prever hasta allá pero en el documento planteamos en principio que si empieza a bajar estamos hoy en rojo intenso de acuerdo a la medida que van teniendo a nivel federal y si esto empieza a bajar que bueno a lo mejor cerramos este fin de semana y si las cosas van cambiando los otros fines de semana ya no se cerraría pero también desde luego creo que si la situación continúa que esperamos el Dios que no por el bien de todos Emanuel bueno podríamos ampliar son las 8 de la mañana 18 minutos otros temas que tienen que ver con esto el asunto de las ciclovías platicaba yo la semana pasada con activistas sobre la propuesta que han hecho al Ayuntamiento de Centro y a la Secretaría de Movilidad para que echen a andar ciclovías temporales y permita la movilidad sin mayores riesgos ¿cómo va este tema? ya estamos entrando a un punto de la pandemia que bueno sería necesario que esto se echara a andar ¿lo están considerando? ¿va a prosperar? ¿o de plano esta propuesta se descarta? la Secretaría de Movilidad con quien hemos estado platicando desde hace ya algunos días está en toda la disposición de que se pueda llevar a cabo esto en el mundo entero lo están haciendo Emanuel nosotros hemos insistido sobre que soltemos un poco el vehículo y nos movamos mucho más en bicicleta a partir de la otra semana aquí en el Ayuntamiento algunos directores y un servidor vamos a empezar a ir y venir en bicicleta como ejemplo y aprovechando que las calles están un poco vacías y desde luego le mandamos un documento a la Secretaría de Salud para que ellos también si autorizan esta medida que es lo que nos decía la Secretaría de Movilidad que ya si la Secretaría de Salud nos faculta nos autoriza bueno de inmediato se echaría a andar este plan que tenemos de Movilidad ¿tú que pudieras tener la autorización para que esto se implemente? ¿perdó? ¿en cuánto tiempo estimas tendrías tú la autorización ya de la Secretaría de Salud para que esto se pueda implementar? yo creo que hoy debe contestar la Secretaría de Salud de Movilidad ¿y serían estas adecuaciones viales en las principales avenidas de la ciudad? claro en algunas cosas en algunas partes está cerrado y ahí no tiene problema en otras a lo mejor se ponen algunas divisiones para que circule la gente que se indique que ahí se puede circular y se está proponiendo Emanuel que en los carriles donde va donde va o donde iba el Transbus porque ya hay pocos en la vía sobre todo Méndez y 27 de febrero que esta también se pueda utilizar para que quienes andemos en bicicleta podamos circular ahí ¿esto es en el sentido del Transbus o en el sentido de la circulación de los vehículos particulares? no en el sentido del Transbus en la ciudad de México tiene ya algunos meses se facultó fue una decisión que se tomó desde hace meses y ya se está utilizando permanentemente Manuel para que donde circulan los autobuses ahí también se puedan circular en bicicleta decías hace un momento Baristo no sé si entendí bien que tú a partir de mañana te vas a trasladar en bicicleta desde tu casa a Palacio Municipal perdón es que te estaba diciendo el otro fin de semana pensando que era era viernes lunes este no a partir de mañana a partir de mañana te vas a trasladar en bicicleta de tu casa al Palacio al Palacio y vamos y voy a regresar y he platicado con algunos directores para que vayan haciendo lo mismo son las 8 de la mañana 22 minutos otro tema que ha sido del interés y aquí en telereportaje nos envían avisos permanente la gente preguntando sobre los terrenos para el panteón ya ves que se decía que se necesitaba un terreno para el sepelio de gente que ha fallecido por COVID no hay capacidad en el municipio de centro en los panteones que se tienen en estos momentos ¿cómo va este tema que ha generado inquietud hay gente que dice yo les vendo un terreno de tantas hectáreas al ayuntamiento y bueno ahí están las propuestas llueven propuestas ¿se tiene algo en concreto no 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 también si recuerdas Emanuel cuando estuvo platicando contigo el gobernador te comentaba que de manera previsible analizamos que iba a pasar aquí en el municipio del centro con esta situación y en verdad Emanuel que en los panteones el central el de Atasta el de Tanté pues ya no cabe una aguja y en otro panteón que administramos que está aquí en el arbolito le quedan como 40 espacios pero sí en el panteón de Sabina todavía quedan cerca de 500 espacios un poquito más de 500 y con eso nosotros creemos que va a aguantar esto tenemos fe en verdad Emanuel que va a ir bajando ya muy pronto bien entonces no se va a comprar terreno se descarta de momento claro claro teniendo eso se descarta porque hemos visto que si bien es cierto que ya no hay espacios en estos panteones mucha gente tiene familiares que están ocupando un espacio y tiene para abajo tres y ahí han venido ellos utilizándolos y bueno los espacios de Sabina todavía nos conservamos en ese número cerca de 500 y tanto de 600 y tanto que teníamos sigo platicando con Evaristo Hernández Cruz el alcalde de centro son las 8 de la mañana 24 minutos Evaristo nos adelantabas en la entrevista anterior que tuvimos aquí en telereportaje de este programa donde se iba a contratar a gente por 10 días para que pintaran escuelas para que hicieran trabajos de chapeo etcétera esto se va a echar a andar siempre o se va a detener de manera indefinida tenemos contemplado Manuel que inicie el día primero de junio este y esperamos que podamos iniciar va a depender también de como siga la situación pero por lo pronto tenemos previsto que inicie tenemos todo preparado para iniciar el día primero de junio desde luego también lo comentaría yo con el señor gobernador del estado si cree factible lo hemos venido platicando con la Secretaría de Educación y con ellos y bueno dependiendo de la situación como siga echaríamos a andar el programa prácticamente ya lo tenemos todo armado tenemos la pintura tenemos hasta ayer anterior teníamos como dos mil ochocientas agentes ya contratadas y bueno este si esto cambia empieza a bajar empezaríamos el día primero de junio en cuanto al operativo de entrega de leche también hemos recibido algunas inconformidades que no les reparten a todos o quienes les están entregando están haciendo un uso selectivo para la entrega que nos puedes decir que reporte tienes tú fíjate Manuel que bueno pues a quien no le toca desde luego que siempre va a protestar y tratar de acusar a este y a otro que como estamos haciendo las cosas con la entrega de leche y más en principio a los a las a las a las mamás que tienen hijos en edad de lactancia el DIF está entregando casa por casa esa no tenemos problema esa que damos que son cinco meses que le vamos a repartir este subsidio a estas familias para que puedan lactar a sus hijos con esta esta fórmula que se va a entregar por cinco meses esa la entrega de manera directa a los adultos mayores a la gente de la tercera edad como le querramos llamar son mil quinientas personas que tenemos en cuarenta y tres consejos de ancianos que los tiene el DIF y ahí también se ha ido entregando casa por casa por parte del DIF la misma directora ha estado yendo personalmente entregar la leche casa por casa y en el caso de los niños de primaria aquí comenté contigo la vez pasada de Manuel que preferentemente son las escuelas que están en la zona rural donde está la situación más complicada económicamente y ahí también se está llegando con de manera directa y nos están ayudando a repartir los comités que hay en cada una de las escuelas de padres de familia y en el caso ya de las familias que son 15 mil familias a las que estamos beneficiando con este programa ahí nosotros estamos trabajando con el delegado municipal y con jefes de manzana que tenemos en todas partes ellos nos están ayudando a repartir pero va una gente del ayuntamiento con ellos a reparto a cada una de las casas que está haciendo desde luego yo he escuchado mucha gente que protesta también por el reparto que está haciendo el gobierno del estado y me consta lo he visto hemos ido a recorrer se está entregando casa por casa en Chuchillo desde luego que no da para todos creo que el gobierno del estado está entregando a 250 mil familias este reparto que se está haciendo de comida y bueno siempre va a haber inconformidad a quien no le toca pero desafortunadamente el recurso nunca es suficiente para todos son las 8 de la mañana 28 minutos vamos a hacer una pausa Evaristo regresando hablamos del desalojo que se llevó esta mañana de ambulantes en Oculzapotlán seguimos platicando con el alcalde de centro Evaristo Hernández Cruz decía yo antes de la pausa que informábamos de un desalojo que se estaba llevando a cabo esta mañana muy temprano por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de en apoyo al ayuntamiento de centro vendedores ambulantes que estaban inconformes y que se estaban instalando de nueva cuenta Evaristo problemas con los ambulantes en particular Oculzapotlán Sí, la verdad que ahí nuestros amigos vendedores ambulantes de Zapotlán han estado un poco reacios a ayudar a cooperar a contribuir lo mismo que alrededor del mercado de Tamunté de las Barrancas en estos dos lugares hemos tenido que mantener vigilancia casi permanentemente porque cuando vienes a ver ya están ahí y bueno no hemos querido ser agresivos con ellos al contrario solo se ha hecho invitaciones a como se hizo hoy con la gente de Guizapotlán que los invitamos para que de acuerdo a lo que ya habíamos platicado lo que habíamos pactado se retiraran y eso es lo que hemos estado haciendo había cerca de 100 120 gente que se había metido a los espacios destinos ocupados que además ahí es toda la calle principal de Guizapotlán Emanuel que ahí es un perjuicio grande que afea además al pueblo estamos ya a dos o tres días de firmar la compra de un terreno para que podamos hacer el mercado nuevo de Guizapotlán se hizo uno pero está mal ubicado y está muy chico no entran todos se hizo para un número determinado de gente que está ahí desde luego que es para los enviadores ambulantes pero prácticamente nada más entra la mitad de quienes trabajan ahí desde hace mucho tiempo y no aceptaron ellos o no han aceptado irse al mercado porque la mitad quedaría todavía trabajando en la calle hemos estado platicando con ellos y bueno estamos a punto te decía Manuel de comprar un terreno que está a la orilla de Guizapotlán que está pues a modo para que todo el mundo pueda ir y venir y ahí vamos a hacer un mercado mucho más amplio donde puedan caber todos ellos yo he comprometido con quienes he platicado de los enviadores ambulantes de que este este año nos permitan tener el terreno vamos a habilitarlo y por lo pronto este año no podríamos hacer el mercado pero que el otro año vamos a construir el mercado acorde con el número de gente que tiene ahí de vendedores ambulantes para que podamos quitarlos de la vía principal pero por lo pronto lo que limitamos es para que nos ayuden ahí ya se han dado ya varios casos en Guizapotlán en Macultepec y queremos que bajen en todas partes queremos que nos ayuden con esta situación bien esta es el exhorto la invitación pero si no hacen caso la autoridad se hará sentir y los van a retirar a como ha ocurrido si desde luego que se le ha estado advirtiendo que nos ayuden que operen pero desde luego que no no vamos a permitir que se instalen nuevamente bien son las 8 de la mañana con 35 minutos Evaristo hay otro tema el de la obra pública bajo el ritmo se va a retomar este asunto de la obra pública fíjate Manuel Morales Morales me dice ¿por qué Evaristo no aprovecha la cuarentena para pavimentar Luis Cortines? pues se debe aprovechar la disminución en la afluencia vehicular hay carga vehicular menor a la que generalmente tenemos en la capital ¿seguirá la obra pública Evaristo o de plano suspendido hasta nuevo aviso? sí hemos estado trabajando con el dragón en esta última semana le bajamos un poquito porque es cuando cuando subió más intensamente la problemática que tenemos con el COVID y paramos un rato vamos a remudar entre hoy y mañana los trabajos con el dragón en el caso de Luis Cortines de manera específica el carril de baja prácticamente ya lo terminamos falta una partecita que es la que vamos a iniciar a trabajar que es de paseo Tabasco hacia paseo Sumacita que en esta semana debe quedar el caso de Gaviotas de Gaviotas Norte todo el malecón de Andrés Rovigosa Guade Manuel ahí lo rehabilitamos son como 8 o 10 kilómetros todos fueron rehabilitados y tenemos rehabilitadas muchísimas calles claro que sí hemos estado aprovechando esto de que hay poco tráfico hemos empezado a trabajar en algunas partes a las 6 de la tarde a las 7 de la noche que regularmente empezamos luego de las 10 por el tráfico que hay y hemos estado aprovechando estamos trabajando en la colonia Águila con banquetas también ahí tenemos un grupo de gente que está trabajando en el banqueteo y vamos a iniciar en Río Viejo también como 2 kilómetros de banqueta que vamos a hacer ahí a la orilla de la carretera y en muchas partes estamos trabajando tenemos ya se concluyó en 3 o 4 lugares de la zona rural se han concluido ya carreteras que hemos rehabilitado que estamos rehabilitando y que bueno pues no inauguramos por la situación que se está viviendo pero sí hemos estado trabajando bastante bastante a pesar de la situación en que estamos bien por otro lado el manejo de los residuos infecciosos generados por pacientes con COVID ¿cuál es el procedimiento que está siguiendo el ayuntamiento de centro en cuanto a la recolección de basura donde van estos residuos infecciosos todo lo que se genera también en los hospitales Evaristo ¿cómo están tratando la basura que está saliendo de los hospitales donde se están atendiendo a pacientes con COVID y si ya resolvieron el problema del personal que tenían de recolección por estas bajas que nos anticipaban había sufrido el personal en los hospitales Manuel no recogemos nosotros la basura y desde luego que hemos estado pidiendo a la gente también que nos ayude de no tirar en la basura de manera general algunas cosas que podrían contaminar a quienes están recolectando la basura y si hemos tenido varias bajas en recolección de basura mucha gente que se nos ha enfermado incluso ha habido dos o tres muertes que sentimos muchísimas bien y ya se resolvió el tema habíamos tenido información que no se estaban realizando todas las rutas por estas bajas que habían sufrido de personal que se habían contagiado con COVID ya está esto resuelto Evaristo si hemos platicado con los líderes la verdad que aprovecho Emanuel para agradecerle a los líderes sindicales a los delegados sindicales que han tenido toda la disposición sobre todo en estos momentos tan difícil ahí por el contagio varios se han tenido que retirar independientemente que muchos se fueron por la edad en esta situación que tienen problemas de diabetes que tienen problemas de hipertensión se retiraron contratamos debes recordar Emanuel que contigo lo comentamos contratamos 120 trabajadores nuevos para que entraran a trabajar con nosotros pero fueron otra gente contaminándose se fueron retirando y ahí lo que hicimos fue acordar con los líderes sindicales que nos permitieran trabajar con menos gente regularmente sale un camión recolector con un chofer y con cuatro personas que le auxilia y le hemos pedido que donde no se pueda con cuatro nos ayuden con tres y donde no se pueda con tres nos ayuden con dos y bueno ya están establecidos prácticamente quién sale con qué chofer y le hemos pedido que si hace falta en otra ruta una o dos gente que nos ayuden también para que podamos entrar y de esa manera hemos ido solventando la situación que estamos viviendo en recolección de basura te digo yo muy agradecido con los líderes y con los trabajadores que a pesar de que ponen en riesgo su vida ahí nos están ayudando todos los días está en riesgo la recolección de basura en los próximos días no no tenemos ahorita problemas ya con la basura te digo ellos nos han ayudado a organizarnos para que en la medida que se pueda si a alguien le falta uno y tú tienes cuatro préstale uno si a alguien le falta dos tú tienes cuatro préstale dos para que podamos para que podamos salir y también nos están ayudando en otra cosa que le hemos pedido precisamente por el asunto del contagio todos sabemos que ellos van caminando y van separando basura le van metiendo la mano a la basura para separar plástico para separar vidrio para separar algunas cosas ahí y bueno le hemos pedido por favor que nos ayuden para no hacer separación de basura en este momento porque ahí puede venir de todo y más propenso para que se puedan contagiar finalmente varisto importante ahora que mencionabas a los delegados sindicales la relación con los sindicatos habrá incremento salarial para los trabajadores del ayuntamiento de centro dada las circunstancias financieras que se están viviendo estamos esperando aquí también todo Emanuel como te he comentado lo trabajamos de la mano del gobierno del estado y primero esperamos que sea el gobierno del estado el que llegue a acuerdo con sus negociaciones con los sindicatos para que luego nosotros entremos a trabajar con el sindicato con los sindicatos de aquí del municipio bien Evaristo fíjate que se encuentra aquí en telereportaje Marilú Sequeida Agatón y hace llamado porque su hermana falleció el viernes debido a un problema respiratorio ya que padecía asma no por COVID que una doctora particular le extendió el documento donde falleció debido a que la ambulancia que pidieron o alguna autoridad nunca llegó la sepultaron el sábado con la autorización del delegado y con un documento que le extendió el hospital Juan Graja con el cual acudió a tramitar el acta de defunción pero en el registro civil no se la quieren extender que la tiene que tramitar a través de una funeraria pero la funeraria le cobra 10 mil pesos y estas personas son de escasos recursos no tienen ni un peso lo peor dice es que lo que tenían lo utilizaron para sepultar a su hermana que precisa no murió de COVID que le dices a Marilú que está esta mañana en telereportaje si tú me lo permites Emanuel gracias el favor de decirle a la señora Marilú ahorita va un agente de atención ciudadana a platicar a platicar con ella y ahorita vemos la forma de resolver el problema con mucho gusto que no se puede agradezco estos minutos la disposición de platicar con el auditorio de telereportaje estaremos muy atentos de lo que ocurra a la una de la tarde prácticamente es hacer legal la decisión que ya ha tomado el cabildo en corto el cerrar los próximos tres fines de semana los comercios en la capital del estado hay mucha gente Evaristo que ha enviado preguntas comentarios que por supuesto te haremos llegar muchas gracias Emanuel muchísimas gracias a ti agradecido como siempre un saludo es el alcalde de Centro de Evaristo Hernández yo hago la pausa